Hola, bienvenido a mi taller, te habla Saida Hernández de Creación de SideWheel. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a utilizar nuestros alambres AAA de muy buena calidad, un alambre que no se pone negro y que nuestro collar va a durar mucho más tiempo. Voy a estar utilizando el alambre número 22, el 24 y el 18. En esta ocasión voy a utilizar el color en dorado. Vamos a utilizar cinta métrica, vamos a utilizar unas cuentitas, yo por aquí tengo unos cristales facetados y son número 8. Este, puedo utilizar cualquier otro tipo de material, pueden ser perlas, pueden ser piedritas, lo que tenga la mano. Este, vamos a utilizar nuestras pinzas básicas como la pinza punta redonda, la pinza punta plana, la pinza de corte, nuestra pinza de silicón. Este, voy a estar utilizando la pinza mantril, que si no tienes, puedes utilizar la pinza punta redonda y la marca para que todos los aritos salgan del mismo tamaño. Este, también podemos utilizar una pinza extra como la pinza punta curva o una pinza plana. Estos son nuestros materiales que necesitamos para este proyecto, así que una vez que tengamos nuestros materiales, comencemos. Bueno, mire, entonces el primer paso, este, vamos a hacer unas figuritas. Voy a hacer primero unas argollitas y voy a utilizar el 18. Este, voy a utilizar aquí la pinza de silicón para enderezar un poco el alambre. Y, bueno, mire, voy a utilizar la pinza mantril, voy a utilizarlo utilizando el número 10, el número más grande de la pinza. Y, bueno, mire, si no tienes la pinza, lo puedo hacer con cualquier cilíndrico. Este, lo puedo hacer con la pinza cónica, pero los aritos que vamos a hacer acá son muy pequeños. Así que, entonces, mejor busque un cilíndrico que le pueda ayudar a hacer estas argollitas. Entonces, bueno, mire, para hacer las argollitas, pongo aquí y voy a hacerla con el número más grande y voy a poner el alambre al rato. Y aquí lo que voy a hacer son unas argollitas. Este, para que vea más o menos lo que voy a ir haciendo. Así que, mire, aquí lo que hago es que la voy a cortar con mi pinza de corte y voy a hacer los cortes por donde está el lado liso. Entonces, aquí es donde termina el alambre, lo pego bien pegadito para que nos salga la argollita bien cerradita. Entonces, bueno, como les digo, esto va a depender de, este, del tamaño de nuestra, de nuestro collar. Mira, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Mire, vamos a hacer esto corazoncito con estas argollitas. Entonces, mire, yo lo que hice aquí fue que agarro y abro. Bueno, mire, lo que hacemos es que abrimos la argollita y después lo que hago es que la, mire, con el león, le hago así. Ahí, mire. Sí, no puede con la mano, mire, se puede ayudar con la pinza. Mira que no queda así. Y después con las pinzas, las pinzas planas, los abro, mire. Ahí, me agarro así un poquito. Y con la pinza, mandril de seis niveles, voy a agarrar el que es el más pequeño y lo agarro con la punta, mire. Y lo meto hacia adentro, de esta manera, mire. Volteo. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Y aquí formamos el corazoncito, mire. Y eso es lo que vamos a estar haciendo con todas las argollitas que hicimos. Y hasta el largo de nuestro collar. Mire, esto lo va acomodando, lo va poniendo bonito, lo va viendo que le vaya quedando como el corazón. Y, bueno, mire, esto como es hecho a mano, esto no todos los corazones le van a quedar igual. Pero usted va acomodándolo hasta que pueda conseguir que le queden sus corazones todos iguales. Y lo va acomodando bien. Y ahí está, mire. Mire que este quedó más... Entonces, mire lo que yo hago aquí. Lo hago así. Y lo pongo así. Para lograr que haga el pico de abajo. Y después lo acomodo. Mire. Entonces, usted le va dando su forma ahí. Y aquí lo pongo más bien. Y ahí está. Entonces, bueno, le va acomodando, le va dando la forma hasta que le salga el corazoncito. Y así voy a hacer todas las argollitas. Entonces, cuando haga ya todas estas argollitas, regreso para que vean. Este, que nos vamos para el próximo paso, que es hacer otro diseño. Y, bueno, mire, aquí ya terminé los corazoncitos. Hice unos 20. Entonces, usted puede hacer todos los que necesite. Bueno, mire, una vez que ya hemos hecho nuestro corazoncito, nos vamos para el próximo paso, que es hacer unos infinitos para este collar. Vamos a hacer estos infinitos y lo voy a hacer con el número 22. Así que, nos vamos para el próximo paso. Bueno, mire, en este paso vamos a hacer este, estos infinitos. Y, este, la verdad no sé cuánto me van a salir. Vamos a hacer como unas cadenitas. Y, bueno, mire, yo voy a ir haciendo varios. Voy a hacer unos aquí en cámara y los otros los voy a ir haciendo en, este, fuera de cámara. Mire, lo voy a hacer con la pinza, Mandri, lo voy a hacer con el número 2. Lo voy a hacer bien chiquitito. Y, si no tiene la pinza, puede hacerlo con la pinza de silicón, de punta redonda, marcando, ¿no? Y, con la pinza, este, lo pongo hacia adentro, bien al ras de la pinza. Y, este es el número 2. Entonces, voy a girar la pinza. Suelto la pinza. Sigo girando el alambre. Y la pinza, mire. Y me va a quedar así. Un infinito. Yo los aplasto de una vez con la pinza de silicón para que no queden levantados. Porque, cuando uno le va dando la vuelta, él se levanta, queda levantado. Entonces, bueno, lo aplastamos y ya. Y aquí, mire, voy a cortar. Pero, ¿dónde está el alambre? Mire, el alambre está por aquí. Entonces, aquí. Meto bien la pinza. Miren, ras. Y cortamos ahí. Y ahí está, mire. Entonces, vamos a hacer otro. Bueno, mire. Entonces, aquí ya están listos los ochitos o los infinitos. Y C60 para este collar. Así que, si nos falta, pues, hacemos más en el camino. Pero, aquí está. Bueno, mire. Una vez que ya tengamos esto, nos vamos para el próximo paso. Bueno, mire. En este paso, vamos a cortar 10. Bueno, según el tamaño para mi collar, voy a necesitar 10 alambritos así. Este es de... Estoy utilizando el número 24. Y, bueno, mire, voy a cortar 10. 10 alambritos de número 6. No aceptamos mucho. Así que vamos a cortarlo en el número 6. Entonces, me faltaba uno. Así que, aquí está 10. Todo va a aprender del tamaño de su collar. Y, bueno, mire, que lo que vamos a hacer aquí, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro alambrito. Y lo voy a hacer así, mire. Y voy a meter aquí, mire. Aquí vamos a hacer... Vamos a meter... Vamos a hacer una cadeneta de 3 con los ochitos. Voy a hacer una cadeneta de 3. Este va a ser mi cadeneta para mi collar. Y, mire, esto hay que cerrarlo bien para que no se vayan a salir la cadeneta. Entonces, voy a hacer de 3. Y voy a hacer otra de 3. Esta la vamos a estar haciendo de 3 en 3. Hasta conseguir el largo de nuestro collar. Miren. Entonces, una vez que ya hemos hecho esto. Tengamos aquí nuestra cadeneta. Entonces, bueno, vamos a agarrar ahora sí el alambrito de 6. Y, bueno, mire, ahora voy a hacer una doblecito aquí hacia este. Y por aquí voy a meter el... La cadeneta. Después vamos a agarrar... Vamos a utilizar nuestras cuentitas. Y voy a meter aquí una cuenta. Miren, esto puede ser una perla, una piedra, lo que te quieras. Este es un cristalito, miren. Entonces, aquí... Doblo esto y voy a pasar esto por el mismo huequito, miren. Y aquí me voy a ayudar con la pinza plana... Para meterlo más hacia adentro, miren. Esto no tiene que quedar bien adentro. No tiene que quedar una argollita. Esto no va a quedar bien metido, miren. Ahí, miren, así nos queda. Entonces, este también lo vamos a hacer un doblecito. Y vamos por ahí a meter el otro. Mire que facilito. Entonces me va a ayudar con la pinza, porque como está cortico... Mire, si no quiere sufrir mucho, entonces córtelo un poquito más. Pero yo creo que con C está más que suficiente, miren. Porque si no, va a perder mucho alambre. Porque esto es que cortárselo después. Jalo, miren. Jalo bien. Y ahí está, miren. Entonces, este... Lo vamos a cortar al rato, miren. Bien, bien, pero bien al rato. Y cuidado que no vaya a cortar el... El que no es. Entonces lo mismo hacemos con esto. Y antes de cortar, voy a jalarlo un poquito más. Que esté bien ajustadito. Y separo aquí, miren. Y esto hay que cortarlo bien, pero bien al rato, miren. Con cuidadito de no cortar el que no es, miren. Y así nos queda, miren como nos quedó. Y así nos queda. Y así nos queda. Miren como quedó. Y este, si tiene aquí, ve, como ve, que tiene mucho alambre. Trate de cortarlo al rato. Y le viene pegadito para que esto no vaya a apoyar por ahí. Y así queda, miren. Miren como queda. Y así vamos a hacer unos 10. Acuérdense de cerrar bien los ochitos con los infinitos. Que queden bien cerrados. Que no se salgan. Y bueno, miren. Este, voy a ir haciéndolos. Porque ya tenía otro hecho, miren. Voy a hacer los 10. Y cuando ya tengamos 10, regresamos. Bueno, miren. Entonces aquí están los 10 listos. Ya tenemos 10. 10 cadenetas de esta, miren. Entonces, bueno, miren. Esto lo que hace falta ahora es conectarlos. Que lo vamos a conectar con los corazoncitos que ya hicimos. Entonces, bueno, miren. Aquí yo hice 10. Este, más o menos. Esto va a ser como para un collar de 65 centímetros. Si no, me paso un poquito. Bueno, miren. Entonces, para el próximo paso que vamos a hacer. Este, vamos a hacer primero el cierre del collar. Los cierres del collar y un conector. Bueno, no un conector. Porque con uno de este podemos cerrar. Así que vamos a hacerle el cierre. Así que nos vamos para el próximo paso. Bueno, entonces en este paso vamos a hacer el broche. De la pulsera. Entonces, miren. Lo voy a hacer con el número 18. Y lo voy a hacer con una cuantita. Para que el cierre nos quede bien bonito. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer un. Un arito y lo voy a hacer con el número 1. Bueno, entonces aquí voy a dejar. Más o menos. Uno. Vamos a poner de aquí a quien. A ver cuánto más deja aquí. Voy a dejar 4 centímetros, mira. De ahí hay 4 centímetros. Y vamos a doblar el alambre. De esta manera. Miren. Y con mi pinza la voy a. A estar aquí un poquito para. Pegar un poquito el alambre. Y aquí solamente lo voy a dar una vueltica, mira. Como este es un alambre muy grueso. No necesito mucha vuelta. Y lo cierro por aquí. Y por aquí lo vamos a cortar. Quiero enderezando porque se. Se nos tuerce cuando lo. Estamos acomodando aquí. Nos estamos dando vueltas. Se tuerce. Entonces, miren. Voy a dar aquí. Un doblecito hacia adelante. O hacia atrás. Y vamos a poner aquí el. Y ahí está, mira. Esto lo voy a hacer más pequeño. Más grande. Mira. Bueno, lo vamos asamblando fuera de cámara. Y cuando ya termine. Regreso para que vean cómo queda. Si usted quiere. Yo lo voy a hacer de ese tamaño. Y ahí está. Me quita el cierre. Bueno, entonces ahora lo que nos queda de este. Es ensamblar nuestro collar. Así que nos vamos para el próximo paso. Vamos. Gracias. Como una argollita, miren. Ahí. Y así va quedando, mira. Bueno, lo vamos asamblando fuera de cámara. Y cuando ya termine. Regreso para que vean cómo queda. Bueno, miren. Entonces así nos quedó el collar. Mire qué bello. Mire qué hermoso. Mire qué bonito. Bueno, miren. Espero que les guste. Que los hagan. Y si los hagan, se pasa por allá. Por el grupo de Facebook. Compártanlo. No se va a decir. Dale me gusta. Suscríbase. Si no se han suscrito a este canal. Y denle a la campanita. Para que YouTube nos notifique. Cuando subamos nuevos videos. Bueno, miren. Entonces así nos quedó el collar. Ya lo tiene la modelo. Mire qué bonito quedó. Mire qué hermoso se ve. Con una blusa negra. Y este. Bueno, miren. Terminación. Corazón. Le podemos poner también una cuentita. Y miren qué lindo. Ahora vamos a verle por aquí el broche. Miren la parte del broche. Qué hermoso que quedó. Muy elegante. Y miren qué bello. ¿Qué opina usted del collar? Bueno, a mí me gustó. De verdad que la felicito. Y 20 puntos. Ay, gracias. Bueno, entonces. Eso ha sido todo por este video. Así que nos vemos en un próximo video. Y no se lo pierda porque va a estar muy bueno. Chao. Gracias. Adiós. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas por aquí. Y recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos. Y por aquí podrás ver otro de nuestros videos que te podrán ayudar con tus creaciones. Gracias. Gracias.